Tiene la palabra el diputado por el Estado Apure, Luis Lipa. Señor Presidente, señores diputados, la verdad es que una vez más sigo escuchando en esta cámara cosas que nunca pensé que podían suceder. Yo quiero hacer una recomendación, yo soy del sector salud, pero quisiera hacer una recomendación natural, llena de muy buenas intenciones. Señor Presidente, señores, hoy estamos acá, mañana no vamos a estar acá. Los que hoy mantienen una posición arrogante, prepotente, fuera de cualquier círculo de la humildad, pareciera ser que no están midiendo el daño que con esa actitud se le está haciendo al pueblo venezolano. Yo quiero decirle a algunos que están acá que mañana van a tener que ir a su pueblo y qué sabroso es caminar solos, sin escolta y que la gente te salude. Amigos, por Dios, el país se empieza a acomodar desde el primer momento que aquí nos pongamos de acuerdo y que, así como hay en aquel sector del diputado del polo patriótico, hay gente, hay diputados que creen que la salida a la crisis es el referendo revocatorio porque lo hemos hablado, también hay quienes dicen que no pueden seguir defendiendo lo indefendible y que la mejor situación que le puede pasar a ellos es que yendo al referendo revocatorio y perdiendo, salen ganando porque se oxigenan y ellos saben que lo que estoy diciendo aquí es verdad. Amigos, no ocultemos lo que está sucediendo. El referendo no lo pidió la AMUD, el referendo lo está pidiendo el hambre que hay en mi pueblo, en mi país. La falta de medicina, la crisis humanitaria. No lo está pidiendo Luis Lipa, lo está pidiendo el que vive en Elosa, el que vive en Tucupita, el que vive en Puerto Ordaz, en San Feli, que no tiene comida, el que vive en Guanarito, en la tierra del Silbón. Ese, el revocatorio en estos momentos es un litro de aceite que vale 5.000 bolívares. Un kilo de azúcar vale 4.500. Ese es el referendo. Si se hiciera bien, no estuviéramos acá, ni estuviéramos discutiendo este punto. Y pido pido permiso a una persona ausente, pero tengo que nombrarlo. Yo he escuchado al señor Barreto decir que hay que ir al referendo. Yo he escuchado al general Clíber Alcalá que la mejor salida es el referendo. Yo he escuchado al general Rodríguez Torres decir que la mejor salida es el referendo. he visto a través de los medios la recomendación de 30 expresidentes decir que lo mejor que le puede pasar al país es el referendo. He escuchado a gente decir que hay que ir al diálogo, cosa que yo estoy de acuerdo, pero no podemos dejar el referendo. Por cierto, anoche le presté atención a un programa que se estaba haciendo en Apure y sí, es cierto, mientras lo puedo ver tengo que verlo para saber qué se dice y si era de mi estado tenía que prestarle atención. Yo no sé si ustedes lo vieron anoche, pero el señor reconoció que había crisis en el país y que lo primero que había que hacer era reconocer cuál era la situación, que no nos podíamos volver indiferentes. Lo dijo él. Ahora, ya voy a finalizar señor presidente, pero quiero decir algo, ¿hasta cuándo vamos a sacar los muertos? ¿Hasta cuándo vamos a sacar las firmas que no sirven? Bueno, Luis Lipa firmó y no le validaron la firma. Y muchas personas igual. Ahora, yo soy jugador de basque y les voy a decir una cosa, ganar 98 a 30 es lo mismo que ganar 98 a 96. Cálense los 2 millones de firma. Esa es la verdad. Voy a decir algo más. Y señor presidente, pido a esta cámara que se restituya el orden en el Estado Apure. Hice una denuncia a la Comisión Permanente de Política Interior porque el señor gobernador del Estado anteriormente obligaba a los funcionarios policiales a tomar decisiones políticas. Ahora, los funcionarios policiales hicieron uso de su artículo 70 de la Constitución y del 72 de un derecho ciudadano de pronunciarse ante la situación del país y sencillamente ahora los han rotado de sus puestos y los han mandado a diferentes ciudades del Estado. eso es un crimen eso es una violación del derecho sobre todo cuando un funcionario policial en el Estado Apure no gana más de 40 mil bolívares y cuando lo rotan de San Fernando al nula no le alcanza para vivir en San Fernando como va a ser para vivir las dos familias. Yo quiero que por favor se tomen en cuenta la posibilidad de restituir las condiciones de nuestros funcionarios policiales la intimidación y emedrantamiento que hizo la directora de educación del Estado cuando tiene 181 educadores en calidad de destitución cuando en estos momentos hay una movilidad laboral y no hay una justificación la justificación que considera el gobierno es el terrorismo laboral que sigue practicando en el Estado en todos los Estados también quiero decir la actitud que hace el señor alcalde del municipio de Muñoz en incomodar el proceso del referendo revocatorio en ese Estado y en el municipio de Muñoz señores les voy a recordar porque alguien se lo va a hacer llegar al señor gobernador del Estado se lo haré público se lo haré por escrito también que Apure dejó de ser Ato Apure es una ciudad productiva trabajadora y con un llanero dispuesto a levantarse a las 4 de la mañana porque es un gran luchador por ello hay que seguir defendiendo y finalizo finalizo queridos amigos señores del polo patriótico amigos diputados de Varga quiero hacer el siguiente comentario el país tiene crisis humanitaria el país no hay comida en el país no hay medicina yo quiero yo soy un hombre cristiano y temeroso de Dios pero permítame quiero que se me entienda bien las palabras el 16 de diciembre del año 1999 lamentablemente la Guaira y Varga sufrió unas inundaciones que hoy todavía no podemos olvidar hubo mucha muerte le pido hoy al gobierno no se cierre permita resolver el problema de la entrada de medicamento al país no permitamos que tengamos que cubrir de luto otras actuaciones que no estamos lejos en este momento acaban de cerrar el hospital del Tigre departamento de oncológico porque no se pueden hacer las radiaciones de cáncer amigas amigos seamos sensatos y si no hay tiempo para hacer el referendo queda julio queda agosto queda septiembre queda octubre queda noviembre queda diciembre no sigan mintiendo gracias señor presidente gracias 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 gracias